Yo soy de la gana blanca, la conocida del mundo entero Que sigue a Colo Colo, a donde vaya hasta la presente El orgullo de mi pueblo, haber ganado libertadores Se lo dedicamos a Chucho, tocando el bombo con emoción ¡Aquí no sé! ¡Aquí no sé! Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Yo soy de la gana blanca, la conocida del mundo entero Que sigue a Colo Colo, a donde vaya hasta la presente El orgullo de mi pueblo, haber ganado libertadores Se lo dedicamos a Chucho, tocando el bombo con emoción ¡Aquí no sé! ¡Aquí no sé! Se viene el árbol campeón, árbol campeón, árbol campeón Se viene el 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 árbol campeón, árbol campeón Gracias.